Bueno, digamos que esta película no arriesga en el sentido de inventarse fórmulas, libretos, giros dramáticos, es el chiste fácil, son las escenas de acción, es los movimientos rápidos de cámara, la edición tipo videoclip, que finalmente es lo que le gusta al público, lo que le gusta a la gente que va a ver este tipo de películas, el sonido es fundamental, los efectos especiales, y obviamente la mayor parte de la película recae en los dos actores, Martín Lorenz y Will Smith. Además tiene una banda sonora bien particular, porque hay unas especies de remake de la canción original, de Bad Boys original. Claro, de Inner Circle. De Inner Circle, pero también tiene mucho, párenle buenas a la banda sonora que tiene cosas muy interesantes, a los que les gusta bastante este tipo de películas de acción, de música, como decía Juan, de ese tipo de tramas, que aquí nosotros hablando por detrás se nos parecía un poquito lo que nosotros vivimos en los ochentas, por allá con Arma Mortal. Arma Mortal, que era con... Mel Gibson, Danny Glover. Mel Gibson, Danny Glover, que se estrenó la primera en el año 1987, y ahí siguieron 90, 92, hicieron cuatro. Cinco. Cinco. Hubo cinco. Cinco películas de Arma Mortal, también me recuerda mucho a Beverly Hills Cop. Sí, que de por sí ya viene en esta temporada, ya anunciaron la cuarta con Eddie Murphy, y volviendo a ser el personaje particular de Detectivesuelto en Hollywood. Axel F. Axel, inolvidable. Axel F. Entonces, estas películas, digamos que no están inventando nada, sino que están jalando el hilo de una fórmula ya creada por Hollywood en los años 80, como decía Blanco, y de todas maneras no deja de ser entretenida, no deja de ser una película interesante para crispetas. Es una película tipo crispetas que uno disfruta en la pantalla grande, porque uno dice, ah, no, esta la presentan pues en los canales o en las plataformas, pero no es lo mismo, es lo que les digo de la acción y el sonido envolvente que tiene la película, que a uno lo emocionan. A mí particularmente me generan mucha emoción este tipo de películas, verlas en cine por el recurso que tienen de manejarse como un videoclip, del sonido, de la acción, de la edición, es muy interesante. Entonces, la invitación es a que vayan a verlas, las estrenaron apenas la semana pasada. Oíste, Juan, ¿en qué momento de la historia las sagas se nos convirtieron en franquicias? Sí, desde que vieron el negocio tan impresionante que esto es, es que sacarle punta a una saga exitosa, obviamente, pues uno hoy en día lo ve lógico, uno dice, pues claro, si te funcionó la primera vez, saca la segunda, la tercera, la cuarta, lo que pasa es que hay unas que se funden, se autofunden, o sea, dicen, esto no hay de dónde más sacarle punta. No, pero ya ahora sí están felices sacándole punta. Sí, entonces hay una cadena muy importante que tiene unos parques de diversiones muy conocidos que se le está yendo la mano, francamente, con las sagas que tienes, que es que lo de Star Wars no tiene nombre. De por sí, esta semana veía unos promos de una nueva que yo decía, ¿cómo así? El aprendiz, no entendí muy bien, es que como, madre, ya me perdí en este universo, yo que fui tan fan o que soy tan fan de Star Wars, ya estoy perdido. Claro, todos crecimos con Star Wars, vimos la primera que no resultó ser la primera, sino la tercera o la cuarta, entonces yo pues me siento un poco traumado con eso, la verdad, porque no sé qué pensará George Lucas de su obra, de decir, hombre, qué fue lo que hicieron con mi obra, por Dios. Bueno, me imagino que el señor recibirá regalías y se le quitará la pena, pero no sé, pues es... Gracias. 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 Gracias.